Llegaremos a los 100 días de aislamiento social obligatorio ocasionado por la pandemia. La situación ha provocado que niños y adolescentes manifiesten cuadros de ansiedad que debemos identificar para saber cómo enfrentarlos. Muchas veces lo podemos identificar por medio de conductas, por medio de irritabilidad, de no poder conciliar el sueño en la noche, de que los niños estén de mal humor o que estén expresando muchos miedos. El niño muy rara vez te va a poder decir estoy ansioso, estoy preocupado, tengo mucho temor. Entonces ante una situación de irritabilidad o por ejemplo una pataleta, una situación en la que el niño pierde el control, el rol de adulto tiene que tratar de ser traducir sus emociones. En lugar de decir no quiero escucharte así, vete o castigarlo, sino decirle creo que estás muy molesto. Y que esa molestia el niño la pueda comprender, aceptar y poco a poco saber cómo manejarla. Hay varias estrategias como es el que el niño haga meditación, que haga yoga, que esté jugando, que no pase tanto tiempo en pantalla, que escuche música, que pinte. Y en general mantenerlo ocupado, que cocinen. Y esas estrategias ayudan. El ambiente de casa es lo que más va a influenciar en nuestros hijos con el tema del manejo de ansiedad. Qué tan tranquilos estemos nosotros como adultos y cómo manejemos los sentimientos de nuestros hijos van a ser determinantes para que ellos se sientan bien en una situación como la que estamos viviendo. Lo que les recomiendo a todos los padres es que también cuiden de sí mismos. Quizá nosotros hagamos tiempos de meditación, de ejercicio, una rutina establecida, una alimentación saludable. Le digan a sus hijos que ustedes también tienen miedo, que ustedes también están preocupados, pero que es una situación que van a pasar juntos en familia y que vamos a tratar de sacar lo mejor de ella. ¡Gracias! ¡Gracias!